hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal cocina con lo la estrada en esta ocasión prepararé una rica y deliciosa sopa fría espero les guste y los ingredientes que ocuparé para hacer la sopa fría son aquí estoy ocupando lo que es una y media varita de apio dos manzanas verdes jamón más o menos voy a ocupar como aquí tengo un kilo pero no creo que lo va a ocupar todo pasadito del medio kilo voy a ocupar es jamón de pavo ya ustedes escogen la marca que quieran también voy a ocupar queso amarillo un caso philadelphia mayonesa una lata de pimiento morrón dos medias cremas yo en este caso estoy ocupando tres paquetes de sopa de tornillo igual puede ser sopa de codito de las que gusten bien amigos aquí estoy picando lo que es la manzana la manzana yo lo pico más o menos así como podrán ver chiquita para que nomás se sienta el saborcito cuando estamos comiendo lo que es la salada de sopa fría y así vamos a picar lo que son las dos manzanas aquí ya tengo picado lo que es el jamón y así nos la vamos a llevar picando lo que son las dos manzanas y el apio el apio va a ir igual también va a ir cortado en cubitos chiquitos y ahorita continuamos bien amigos aquí ya puse agua a hervir para echar lo que es la pasta aquí le voy a agregar lo que es un puño de sal le voy a agregar también un chorrito de aceite y voy a tapar y esperar que hierva para agregar lo que es la pasta bien amigos aquí ya la voy a ir hirviendo como podrán ver aquí voy a agregar lo que son los tres paquetes de pasta vamos a revolver muy bien para que no se nos vaya a pegar bien amigos aquí va a estar la sopa como les digo ya la eché vamos a esperar de 9 a 10 minutos a que quede nada más al dente que no se nos que no nos quede muy suave bien amigos aquí ya quedan nuestra sopa como podrán ver nada más está al dente no está no está muy precocida ahora la voy a llevar la voy a colar para que no se siga precociendo la vamos a colar la vamos a echar una poca de agua fría para que ya no se siga cociendo y ya quedó lista ahora voy a licuar lo que son los ingredientes que le vamos a agregar bien amigos aquí voy a picar lo que es el queso amarillo aquí estoy ocupando de 8 a 10 piezas de queso igual lo podemos picar y echárselo así a lo que es nuestra sopa fría o licuar lo como gusten agregárselo yo se lo voy a agregar así a veces que lo licúo pero ahora ahora se lo voy a agregar así en cuadritos aquí ya tengo lo que es también ya tengo lo que es el apio picado como podrán ver este es el apio no van a creer que es la manzana que se ve casi igual pero es el apio entonces ya tenemos esto listo ahora vamos a ir a licuar lo que son las medias cremas con el chile morrón y el queso filadelfia bien amigos aquí voy a agregar lo que es la media crema bien amigos aquí voy a agregar lo que es la media crema lo que es el chile pimiento chile morrón el queso filadelfia y lo voy a agregar lo que es mayonesa 5 cucharadas y lo voy a llevar a licuar también le voy a agregar una poquita de pimienta y vamos a llevarlo a licuar bien amigos aquí ya puse los ingredientes en la licuadora ahora la voy a encender para licuar todos los ingredientes aquí le voy a agregar lo que es una pizquita de sal nada más una poquita vamos a esperar que se integre y ya para licuar la crema bien amigos aquí voy a agregar la sopa ya está bien escurrida bien amigos aquí agregaré lo que es la manzana el apio el apio el jamón se me hace que no me va a caber en este traste voy a tener que cambiar de traste no no me colpo aquí voy a cambiar de traste ahorita seguimos con la receta bien amigos también miren se me había pasado le voy a agregar lo que es chipotle este es en salsa le voy a agregar un poquito y lo pondré a licuar bien amigos aquí agregaré lo que es el queso ya agregué lo que es el apio la manzana ahora agregaré lo que es lo que licuamos y vamos a integrar muy bien aquí pues no me colpo como les dije en el otro traste aquí lo cambié a esta charola esta sopa queda muy deliciosa y vamos a integrar muy bien y pues ya prácticamente ya quedó nuestra ensalada de sopa fría espero les guste esta presentación de sopa fría ahora para la cena año nuevo y la preparen se suscriban a mi canal y me dejen su like muchas gracias muchas gracias 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 gracias